Ni los meses, ni los años con sus locas fantasías ni el placer con sus encantos donde mi alma adormece nada de eso ha conseguido que cambiara todavía del pasado sus recuerdos tan amargos para mí al amigo y al extraño fui mostrándole la hilacha le lloré tantas miserias sin hacerle comprender que pedía por el hecho de aliviar la mala racha que ha mirado la desgracia te hizo un día conocer cuantas noches cuando mi alma melancólica y sombría recordaba tu pasado de lujuria y de placer y no podía conformarme y de pensar que al otro día no tuviera ni un bocado tan siquiera que comer y con tal que no volviera a vender tu dulce beso ni mirarte manoseada por la inmunda bacanal y para vos que era mi gloria y mendigaba algunos pesos que sin pensar que a cambio de eso me ibas a pagar tan mal pasó el tiempo y una noche cuando el brillo de sus ganas nuevamente la fortuna desplegó en tu corazón fui a tus puertas porque estaba muy enfermo y en las manos y esas puertas las cerraste ante mí sin compasión que de mudo no podía creer que vos la compañera por la cual en otros días hasta el nombre me empeñé ni jugando llegaría a mostrarte tan ramera y entre lágrimas de sangre tu desprecio perdoné bueno como todo llega a su término en la vida donde nada es duradero ni la dicha ni el pesar y yo también al fin de cuarenta y conseguí cerrar la herida y que el cuchillo de la miseria en mi pecho hizo sangrar y de allí que si mañana la desgracia pretendiera ironearte pa' que caiga otra vez en el barrial y no olvide que en lo más santo hoy de mi vida amarga y fiera que tendrás siempre un buen amigo aunque te has cortado para amar y no olvides que no te has cortado para amar Gracias.